Esta histórica erupción en Islandia fue precedida por un enjambre sísmico similar al que ahora se presenta, por lo que es entendible que algunos vaticinen un inminente desastre. Hola amigos, bienvenidos a Naughty Short, mi nombre es Ege y hoy voy a compartirles todo lo relacionado al enjambre sísmico en Islandia y la posibilidad de una erupción de sus sistemas volcánicos. Además, veremos la caída de ceniza en Nicaragua por el volcán San Cristóbal y la activación de otro volcán en Rusia, así que si les gusta estar al día con los fenómenos naturales, regálenme su poderoso like y suscríbanse al canal para estar bien informados. La actividad sísmica en Islandia ha sido el foco de atención en los últimos días por el enjambre sísmico en desarrollo en la península de Reykjanes. Según declaró Thorvaldur Thor Darsson, profesor de vulcanología en la Universidad de Islandia, los habitantes de la región van a la cama tras un sismo y se despiertan con otro, e incluso se reportó que la superficie empezó a partirse, lo que generó grietas visibles en el suelo. Este enjambre sísmico comenzó el pasado 24 de febrero, tras registrarse un sismo de magnitud 5.7 que desencadenó hasta el momento un poco más de 20.000 sismos menores, la mayoría imperceptibles en la superficie, pero algunos sí que se han sentido en la isla. Algunos medios han aprovechado esta situación para generar expectativas catastróficas sobre una inminente erupción, pues el evento más notorio en Islandia en la época moderna, sí que desató severas consecuencias en varios países. En el año 2010, el volcán Egy-Faya-Yokul registró una potente erupción en abril, fue tanta la fuerza de esta, que en su momento la columna de ceniza llegó a medir 11 kilómetros de altura y con la interacción de las corrientes de viento, la nube de ceniza cubrió el cielo europeo causando la cancelación de vuelos más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La erupción continuó por seis meses cesando en octubre, aunque oficialmente fue declarada como finalizada hasta diciembre. Esta histórica erupción en Islandia fue precedida por un enjambre sísmico similar al que ahora se presenta, por lo que es entendible que algunos vaticinen un inminente desastre. Sin embargo, los expertos vulcanólogos que monitorean la isla han declarado en medios locales e internacionales que las erupciones esperadas serán manejables, al igual que los recientes terremotos, estas posibles erupciones no deben representar una amenaza para los habitantes del país insular. En caso de una erupción, estamos esperando una pequeña. Sí, la lava está creciendo, pero no esperamos una gran erupción explosiva, esperamos un mínimo impacto en la atmósfera, en los vuelos y en las condiciones de vida de las personas. Lo cierto es que con la naturaleza nunca se puede tener certeza. Por favor dime en los comentarios tú qué piensas al respecto, ¿se viene un nuevo periodo volcánico para Islandia o crees que no pase a mayores? Pasando a otro evento reciente, ayer 9 de marzo, nuevas explosiones acontecieron en el volcán San Cristóbal, en Nicaragua. Las explosiones se registraron por la tarde y la más fuerte ocurrió alrededor de la una y media, elevando cenizas a una altura aproximada de 800 metros sobre el cráter, según indicó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Por el efecto del viento, se transportó una capa de cenizas de aproximadamente 2 milímetros en las ciudades de El Viejo, Chinandega y Chichigalpa. Actualmente se encuentra así, Chinandega, luego de que el volcán San Cristóbal realizara una fuerte explosión. Aquí estamos en parte de reparto este, la primera entrada. ¿Cómo se llama usted? Cuéntenme la situación ahorita del volcán que está tirando cenizas. No me voy a contar, estoy mirando. ¿Preocupada? Porque acaba de iniciar ahorita. Claro, y ya vean mi gente que está ahí, cerca, ahí de ese lado. ¿De dónde usted, madre? Está bonito, ¿está cerca el volcán de ese lugar? Sí, imagínate que viene para acá, ¿eh? Recientemente les compartí imágenes sobre otras ciudades cubiertas por ceniza. Ahora Nicaragua se suma a la lista y este nuevo evento alimenta de nuevo la duda de por qué estará aumentando tanto la actividad volcánica en nuestro planeta. Hace unas horas, en Rusia se activó el volcán Klyubchetskaya-Zopka, arrojando material incandescente. El momento fue captado por el videógrafo Artyom Gromov y compartido masivamente en las redes sociales. Y ahora, ya, 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 ya. Y ahora, ya, ya. ... ... ... ... ... A pesar de que se especuló que esta erupción ... ... podría destruir un tramo carretero cercano, ... según los vulcanólogos locales, ... su actividad se está desvaneciendo, ... por el momento es toda la información ... ... que pude encontrar de este evento en desarrollo, ... si se suscita algo más, ... les actualizaré en el siguiente video. Te mantendré actualizado ... ... de cómo evoluciona la situación en Islandia, ... y ahora sí que me costó trabajo ... ... pronunciar los nombres de los volcanes. Espero no haberme equivocado mucho, ... y te invito a que tú lo intentes, ... puede resultarte entretenido. Si te pareció interesante el video, ... regálame tu poderosísimo like, ... y suscríbete ahora para estar al día ... ... con la información de los eventos más importantes del planeta. Nos vemos más tarde con más información. Chau chau. 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 Chau.